Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Saturnio Nande Bautista. ¿Cuántos años tiene? 52 años. ¿Y de pescar cuánto tiempo tiene? Aquí de pescar, aquí que yo llegué aquí tengo 31 años. 31 años. En estas tres décadas, ¿cómo ha visto la evolución del río Tonalá, de su estado? Bueno, el estado de... en el primer tiempo en que yo llegué aquí había mucha pesca, la verdad. Aquí en el que estamos parados era muy hondo. Había mucha pesca, había camarón, frietito y mucha jaiba. Hoy en día, después de 10 años empezó a bajar la pesca a consecuencia de la contaminación de los ductos de Pemex que empezaron a recalar por mar. Y luego contaminación de derrame de gasolina y crudo en el río, como que es toda la costa del río. No hemos tenido respuesta de ninguna autoridad en todos estos tiempos que hemos dado quejas a las autoridades. No hemos tenido ninguna ayuda, vaya, del gobierno del estado ni del gobierno federal, aunque tenemos toda la documentación de nuestra cooperativa. Ahí con todos esos archivos de la demanda que hemos hecho. Hoy en día tenemos un problema de aceite que está recalando, aceite, no sé, una mezcla ahí de químicos que está recalando en el río. Estamos por la parte de arriba donde nuestros compañeros llegan a pescar al anzuelo. En esta temporada es la temporada de la pesca al anzuelo. Y pues se ve afectada ahora sí que la ciudadanía, el pueblito de aquí, de lo que es la Colonia Muella, Bolsa de Veracruz. La cooperativa Sociedad Rivera del Muella, pues se está viendo afectada, muy afectada por esta situación. El año pasado tuvimos una contaminación de gasolina y de crudo. No tuvimos el apoyo de ninguna autoridad que nos representara ante lo que es la oficina de Pemex. Entonces, los jefes allá se lavan las manos, le dan carpetazo a uno y no tenemos ninguna respuesta. Ese es el problema que hay, pues. Ya hay un problema latente aquí, o sea, de que cada vez que baja la marea queda seco. Todo esto es consecuencia de que también tenemos otra contaminación que es provocada por el mismo H. Ayuntamiento que revuelca la arena todos los años en el río Aguadulcita y deja la arena alborotada. Cuando vienen las aguas prudiales de junio, julio, entonces esa arena que queda suelta viene a recalar aquí. Entonces se ha hecho un domo, se se hizo un domo aquí, por lo cual los compañeros, como vio ahorita el compañero que acaba de bajar, tienen que salir con...